Hay una depresión, vamos a ponerle, que estará dando lugar a la ocurrencia durante el desarrollo todo este fin de semana. Así que todos los parajes y las embarcaciones aún que están en puerto, ¿verdad? Y que tenemos las medidas de seguridad. Más nosotros que tenemos áreas muy vulnerables como es el Bajo Yuna, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben, toda la región del Nordeste, la zona de la coliera central, noroeste, norte, ahí incluye todo lo que es Puerto Plata, Dajabón, Española, Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Monseñor Novel, Montescríbete y Valverde. Así es que esta depresión tropical o este frontal, como le llaman ellos, hay que tomar mucho cuidado. Y sobre todo ahora que nosotros que tenemos este estado, especial que es la pandemia, donde tenemos que evitar que nos enfermarnos de otras infecciones virales, porque disminuye nuestra defensa y por lo tanto podemos ser víctimas también de padecer esta pandemia que hay ahora en nuestro país sobre el COVID-19. Por lo tanto le hacen un llamado a cada una de las personas que si va a salir, que salga con su paraguas, que se abrigue bien, que trate de asegurar las cosas y que las áreas vulnerables tomar las medidas pertinentes para evitar daños mayores. Así es que, ya ustedes saben, tenemos que mantener la integridad de nuestra familia y de nosotros mismos porque prácticamente debemos cuidarnos. Y sobre todo en esta pandemia donde hemos visto como se ha acelerado de manera... donde algunos expertos previenen que podría haber un segundo brote entre enero y febrero, aunque con la avenia de que pronto la mitad del mundo se va a vacunar, o sea que con las vacunas que van a salir al mercado, pero no está de más que tomemos las medidas necesarias ahora en diciembre porque lo que hagamos en diciembre es la consecuencia de lo que puede pasar en enero. O sea, lo que debemos hacer ahora en diciembre es seguir con las medidas protocolares que ya hemos puesto donde usted use su mascarilla bien puesta porque la gran mayoría de las personas vemos que en vez de mascarilla se está cuidando el tiroides porque es en el cuello que usan la mascarilla con la nariz afuera, la boca afuera y la mascarilla en el cuello. O sea, usar su mascarilla de manera adecuada, el distanciamiento social, tratar de no aglomeraciones, todas esas medidas que son las que actualmente son las únicas efectivas para el COVID-19 porque muchos quieren y muchos desean hacerse la prueba para saber, pero usted se hace la prueba de COVID hoy sin síntomas y sin nada y usted sale negativo y usted puede en media hora infectarse de COVID y usted cree que está sano. Una prueba de COVID que dé negativo no quiere decir que usted no es vulnerable a que se infecte de COVID. Lo que le está diciendo es que no la tiene en ese momento pero de ahí en adelante usted no puede estar de libre alberdrío. Ya me hice la prueba, ya yo puedo estar entre toda la gente, ya yo puedo estar con mi mascarilla en el cuello, ya yo puedo estar junto bebiendo en un grupo, ya no, yo puedo hacer todo eso porque yo, yo te, mira mi prueba de PCR negativa, mira mi prueba aquí negativa. No, no, no. Eso no, no es, no, no escapa de que usted se haga la prueba ahora y en dos horas usted puede adquirir el virus. O sea, lo más efectivo, lo que da resultado es lo que ya hemos dicho. La mascarilla bien puesta, el, el, el uso del distanciamiento social, la, la, las medidas del lavado de las manos, la higiene personal que antes teníamos esa medida de que nos quitaban los zapatos a entrar a la casa, nos bañábamos inmediatamente, regresábamos de la, de la, de la calle y esas cosas, las ropas que utilizábamos en ese viaje, en esa, en esa salida, no se la, la lavábamos, la poníamos en un área aparte para poder lavarla. Todas esas medidas que inicialmente nosotros tomamos muy rigurosamente, debemos hacerlo ahora en diciembre, debemos hacerlo en diciembre para tumbar el pulso de esos pronósticos que han dicho los expertos de que en enero o en febrero pueda haber otro brote igual que marzo de este año. Por lo tanto, eso es lo que debemos hacer. Yo veo, yo, yo, yo lo digo por mi edificio, en el edificio vemos dos, dos familias que tenemos afuera, dejamos los zapatos, todas esas medidas, sin embargo, los demás no, o sea, que bajaron la guardia, se bajó la guardia y no podemos bajar la guardia, o sea, solamente las medidas que, que, de ahora, si usted va a un centro comercial, usted ve que hay mucha gente sin protección y ahí, ese conglomerado de personas, no váyanse del centro y compren otro sitio donde sí se guarde con el debido protocolo y pedirle a las autoridades que vigilen esos centros grandes, esos centros grandes que tenían un protocolo establecido y lo han roto todos. Yo ayer entré a un centro comercial famoso de esta ciudad, entré como Pedro por mi casa, sin nada, sin ninguna, no había una fombrita con alcohol en la puerta para yo poner, sobar los pies, los zapatos, no había nada, no me echaron ni gel en las manos, ni nada de eso, yo entré, hice mi diligencia y salí. La sola que yo iba apenas, habíamos como tres o cuatro, pero, eh, las autoridades tienen su rol que cumplir en estos centros comerciales y más, o ahora que están dando el doble de manera, a diario eh, introducen una, una parte de la población que trabaja en el sector público y le están dando el doble suelo. Por lo tanto, va a haber más influencia de, de gente en las, en los, en los sitios públicos, en los centros comerciales y debemos de, las autoridades, ese es su rol y eso yo se lo, se lo dejo a Luis Rosario que está en eso, pero que se cumpla, porque no es nada que, que me lo cumpla un colmado, pero no me lo cumpla una gran cadena comercial o una gran empresa de Macorí, porque simplemente, eh, no, no le da la gana, que antes lo hacían y antes lo cumplían, porque no ahora, vamos a hacerlo ahora en diciembre, para cambiar, para cambiar esa, esa proyección que tienen los expertos para enero y para febrero. Bueno, así es, en otro orden, Sergio, en el día de antes de ayer, cuando escuchábamos, eh, la participación o la locución del presidente Luis Abinader, cuando anunció una serie de, de medidas que tiene prevista llevar a cabo en coordinación, ya verdad, con la anuencia del Congreso, dentro de esas medidas, nosotros comentábamos ayer, con respecto a la, a la autonomía y a la, a la modificación de la ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por así mismo, también se refirió a estos fondos de ayuda que son, eh, dispuestos mes tras mes, eh, a los 29 senadores, eh, de la República Dominicana, son estos fondos que son utilizados de manera, eh, instintamente, lo que usted quiera hacer, ¿no? No hay, no hay, no hay nadie, nadie tiene un control. De manera discreta por los senadores, entonces, dentro de las, dentro de los anuncios que hizo el presidente, también está previsto eliminar, buscarle o redireccionar, como es el término que se está utilizando, de estos fondos, eh, y eliminar de una vez y por todas, de manera definitiva, el barrilito. Este anuncio de intentar, eh, eliminar el barrilito en la, en el Senado, pues, posiblemente, vaya a enfrentar a los legisladores en los próximos días. Porque hay opiniones divididas. Unos están de acuerdo de que se elimine el barrilito, otros no están de acuerdo y otros no emitieron ningún tipo de opinión. Porque si bien es cierto que hay muchos senadores eh, que hacen el uso correcto, que esos fondos llegan a las comunidades, a las provincias, para lo cual son entregados a ellos, hay otros que lo utilizan de manera antojadiza, pero peor aún, sin dar un informe de cuál es el curso que se le da a esos recursos. La gran mayoría. Yo entiendo que el presidente de la república que tiene la potestad de hacer la propuesta a sabienda de que la Cámara de Senadores, los legisladores, un poder independiente, ¿verdad? pero el presidente tiene la potestad de hacer la propuesta y de que se cumpla. Porque la intención del presidente es que los senadores, que esos fondos no se utilicen de la manera más incorrecta posible como se ha hecho constantemente e históricamente en la República Dominicana. Entonces, lo que yo entiendo que va a hacer el presidente es ponerse de acuerdo o redireccionar como es la reitero el término que se ha estado utilizando con estos fondos de manera que puedan haber otras vías de que esos fondos sean bien utilizados por los senadores. Recuerde que los únicos tres senadores de la República Dominicana que han dicho, han expresado de manera pública y que no lo están recibiendo actualmente pues es la senadora Farid Raful del Distrito Nacional, el presidente del Senado, el senador por Santiago Eduardo Estrella y creo que el senador por el Frente Amplio son los únicos tres senadores que han expresado que se resisten a recibirlo y que no lo han recibido hasta donde se tiene entendido. Mientras tanto, hay otros que no están de acuerdo pero mes tras mes reciben la partida que por ley le corresponde porque es una decisión, una resolución del Senado como poder del Estado que hizo en su momento. Ahora el presidente propone de que esto sea eliminado y que esos fondos puedan seguir llegando pero por otra vía, por la vía más correcta y entiendo otra vez más transparente porque yo entiendo que ese asunto de que se esté librando ahora en el hecho que se le quiera quitar a los senadores que se proponga eliminar el barrilito es precisamente por culpa de los senadores por no darle el uso correcto a esos fondos pero peor aún si lo están utilizando y lo están gastando tampoco están rindiendo un informe de esos fondos en que están siendo utilizados entonces yo entiendo que en los próximos días lo más probable es que eso suscite cierto enfrentamiento entre los legisladores en el Senado por esa medida que algunos están de acuerdo y otros no pero vamos a ver en definitiva lo que va a pasar frente a esta propuesta que también anunció el presidente Luis Abinaderi que de seguro va a concitar la atención y el aplauso de mucha gente vamos a la pausa y a regreso seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla además de servirle a regreso los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy no le cambio y que en breve regresamos